Yo no canto por canto, ni por tener buena voz Canto para echar las penas que tengo en el corazón Yo no canto pa' que me oigan, ni por que mi voz sea buena Canto para que no caiga, la culpa sobre la pena Quien haiga este cajerito, quien lo trajo de su tierra Por su bonito y tocar, ha de faltar quien lo quiera Cante, cante compañero, con planos le han de faltar Tengo una tina callena y otra para desvaciar Ya llega la triste noche, hará que te anda penando El que tenga sueño duerma, yo lo oí de velar cantando Ya llega la triste noche, hará que te anda penando El que tenga sueño duerma, yo lo oí de velar cantando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Do crackzać, criminal a님, yo lo oí de velar cantando Quealnou, acoy sola referee, ella Button, bailando alia A mi oí, Yearkeeping. Y a mi emo三 cuí karena